¿Qué es el termómetro digital? La membrana timpánica. Si esa membrana está inflamada, va a hacer que el termómetro marque 40 grados y el niño tiene 38. Entonces sirve para asustar a las mamás y para que nosotros no confiemos realmente en ello. Por supuesto. Varían mucho. Bueno, pues y nos quedamos también pendientes con, ¿y qué pasa con estos niños que de pronto no se eleva la temperatura? ¿No los sientes calientes y sin embargo a lo mejor le ves el ojito triste, lloroso? Como comenta ella, ¿qué otros síntomas podrían indicarnos que hay una alteración en la temperatura? Generalmente, digo, si tenemos un periodo prodrómico que se llama, cuando vamos a desarrollar o tenemos ya una infección, que es me siento mal, tengo dolores musculares, dolores articulares, me siento muy cansado y después ya puedo manifestar la fiebre como tal. Entonces, bueno, toma en cuenta todos estos síntomas. Así es. Y bueno, tenemos en vivo la llamada de Erika. ¿Nos escuchas, Erika? Sí. Gracias por comunicarte. Gracias. Gracias por platicanos. Mire, le quería preguntar a los especialistas. Sí, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es si a un niño desde el año de edad se le manejaron medidas extremas medicadas por el médico en cuanto a medicamentos, baños e inyecciones por fiebres muy difíciles de manejar. Ahora, mi pregunta es si a la larga esto puede tener consecuencias porque tomó mucho medicamento precisamente para evitar convulsionar. ¿Cree que pudiera tener alguna consecuencia? Las medidas extremas a las que se refiere son la aplicación de medicamentos a dosis elevadas o no entiendo. ¿Es por la cantidad de medicamentos, Erika, por las dosis elevadas de los medicamentos, estas medidas extremas a las que tú te refieres? Sí, mire, mi pregunta es porque en varias ocasiones le recetaron metanisol sódico y en una ocasión llegó a bajarle la temperatura muy fuerte y llegó a 33. Entonces, mi duda es si las convulsiones tienen consecuencias a la larga. ¿Esto qué consecuencia puede tener a la salud del bebé? Que de pronto, ¡pum! Así es, estos bajones así fuertes de temperatura, digo, tanto así que llegó a la temperatura más abajo de lo normal. ¿Qué repercusión puede tener a su salud? Bueno, en el momento puede ponerlo en un estado de mucho riesgo, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el uso de medicamentos para controlar la temperatura, ¿sí? Y de no utilizar el medicamento adecuado para el bebé adecuado, ¿no? Así que a todos les dan lo mismo. Entonces, en el momento sí pudo haberlo puesto en riesgo, ¿sí? Después de que esa situación ya pasó, bueno, creo que no va a tener mayor repercusión. Ahora, habría que ver si el chico tiene convulsiones, ¿cuál es la causa de las convulsiones? ¿Sí? Claro. Pero, por ejemplo, el estar usando una gran cantidad o constantemente medicamentos para bajar la temperatura, ¿puede repercutir, por ejemplo, a nivel neurológico o afectar algún otro sistema del organismo? Sí, por ejemplo, los riñones, con medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno. Esos medicamentos, si se dan a dosis no adecuadas, sí pueden llegar a tener un daño renal y eso sí es muy importante. Una recomendación para Erika sería, pues sí, visitar al nefrólogo pediatra, bueno, dependiendo de la edad de... ¿Cuántos años tiene tu hijo, Erika? Siete años ahorita, pero ya no maneja temperaturas tan elevadas. Ya pasó, digamos, todo esto. ¿Cuántos años tenía cuando sucedió todo esto que nos narras? Mire, tuvo unas convulsiones al año de edad y luego otra a los cuatro años de edad. Sí, generalmente ya los siete años que tiene, ya no esperamos tener convulsiones por fiebre. Si él presentara convulsiones, yo no esperaría que fueran por fiebre, ¿sí? Sí. Porque su sistema neurológico, ya a partir de los cinco años, ya se espera que tenga una madurez para responder cuando tenemos un proceso febril. Entonces, ¿alguna recomendación para Erika o simplemente que esté tranquila? Bueno, pues ya no tiene estos procesos. Generalmente las convulsiones suelen tener un buen pronóstico, ¿sí? Si solo fueron dos eventos, no hay ningún problema. Bueno, pues Erika, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, les agradezco. Resolvieron mi duda. Muchas gracias, Erika. Gracias a nuestros especialistas. Y bueno, pues les sigo leyendo llamadas como la de Janet López, que dice, Tengo un hijo de nueve años que cuando tenía dos años le dio fiebre de 41 grados. Lo llevé al doctor y me dijo que estaba a punto de la convulsión. Le dieron un medicamento y se le bajó la fiebre. Quiero saber si es verdad que esta temperatura afecta a nivel cerebral. ¿Llegaron a los 42 grados? Sí, sí ponen riesgos, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta los antecedentes del bebé o del paciente, ¿sí? Generalmente las convulsiones febriles se dan en casos muy específicos, ¿sí? Tenemos un alto componente hereditario, ¿sí? Si alguno de los padres convulsionó por fiebre cuando él era niño, sí tenemos una probabilidad de que mi niño convulsione. Sí. Si tenemos un paciente que ha tenido traumatismos o que tuvo falta de oxígeno, por decirlo así, al nacer, también me pone en riesgo. Pero generalmente si no tenemos esos antecedentes, el porcentaje de que un niño con fiebre, aunque llegue a 40, este no es muy grande el riesgo. Es menos probable que convulsione. Y bueno, María dice, tengo una niña de 12 años y su temperatura corporal es de 37 y 38 grados. El doctor me dice que tiene un aceleramiento normal debido al cambio hormonal. Le realizaron la biometría y el resultado fue que está elevado en los tiempos. Quiero saber si esto es normal. Bueno, elevado en los tiempos es una biometría. No creo que sea correcta la apreciación. Sí. A lo mejor lo que se refiere... La fiebre, digo, perdón, la temperatura corporal sí tenemos un ritmo circadiano durante el día. Igual que vigilia, que sueño, la temperatura corporal suele elevarse al inicio de la noche y disminuir entre las 2 y las 4 de la mañana. Sí existen variaciones, pero no tanto como llegar arriba de los 38. A lo mejor estaría en 37.9 o algo así, pero no sobrepasar ni poner en riesgo a nadie. Ana María nos dice, quiero saber si es normal que una niña siempre tenga una temperatura menor a 36 grados y por qué pasaría esto. Bueno, habría que ver si están midiendo bien la temperatura en el sitio adecuado, el tiempo adecuado. Sí. Y sobre todo checar primero, porque si es una niña que está completamente sana en el resto de toda su actividad, de su vida, de su exploración, habría que checar primero si es real esos 36 grados. Una vez, por ejemplo, si checaran y fueran reales, ¿es probable? ¿Pudiera tener que ver con su metabolismo, con presión baja, etcétera? Podría tener que ver con función tiroidea sobre todo, ¿sí? Entonces habría que revisarla. Pero primero checar que sea real, ¿sí? Y también checar el momento en que se toma la temperatura, porque si le están tomando la temperatura a las 6 de la mañana, que es cuando el sistema baja, que baja, y que además hace frío, por supuesto que va a estar mucho más. Entonces, ¿cuál sería un horario adecuado como para tomar la temperatura en la tardecita? Bueno, pues a lo mejor. Mediodía. ¿Sí? Pero no en estos horarios. No en estos horarios. Ahora, si dices, bueno, pudiera ser algo relacionado con tiroides, probablemente, ¿cuál sería el especialista al que habrían que visitar? Primero a su pediatra y después a un endocrinólogo. Un endocrinólogo, muy bien. Luciano nos dice, tengo un sobrino que cada vez que le da fiebre se convulsiona. ¿Qué puedo hacer? Es como que ya existe cierta predisposición, ¿no? Lo que comentabas hace un momento. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Bueno, tener, digo, si ya tenemos un problema que las convulsiones, tampoco no sé si sea un evento por cuando tenga fiebre, o tiene eventos repetidos durante el mismo proceso de la fiebre, durante la misma enfermedad, por decirlo así. Ahí sí habría que consultar a un neurólogo. Neurólogo, sería el especialista. Cecilia nos dice, quiero saber si cuando tienes fiebre y estás dando seno materno, ¿puede traer alguna consecuencia para el bebé? Por ejemplo, a lo mejor si ya tenía gripa y tiene algo de fiebre, ¿puede seguir lactando o puede tener alguna consecuencia que ya te da la temperatura elevada con la leche materna? A ver, las mamás pueden tener fiebre hasta porque está empezando a bajar la leche. Sí. Sí, sí, entonces. Entonces, bueno, primero hay que ver por qué es la fiebre. ¿Qué causa? Sí. Las infecciones banales, como sería un proceso gripal, no son contraindicación de lactancia materna. No hay que quitarla, no le va a pasar nada al bebé. Las mamás tienen miedo de que...